Sí, gracias, señor presidente. Antes de hablar de lo accesorio, me gustaría hablar de lo principal, porque sencillamente he creído que anteriormente en la intervención que ha hecho la portavoz del Grupo Popular se ha acusado este grupo directamente de connivencia con carcelar a la oposición política o algo por el estilo. Claro, como de alguna manera yo me siento aludido en las convicciones democráticas, pues creo que hay que reafirmar esto, y más en una institución como la que estamos, y yo creo que lo haremos tantas veces como sea necesario. Y evidentemente es preocupante que existan este tipo de afirmaciones gratuitas por un partido que apoya a un Gobierno como el que tenemos. Y, dicho lo cual, entraremos directamente a este tema. Yo creo que la proposición de Ciudadanos lo único que viene, de alguna manera, es a responder a solicitudes de centrales sindicales que ya habían planteado el tema de que se incluya al colectivo dentro del protocolo de la Administración General del Estado. Y hablo de general y me parece un planteamiento ajustado, porque, después de lo que he escuchado, parece que las cárceles son una especie de excepción en la Administración, o que no forman parte de la Administración. Y, por lo tanto, que las personas que trabajan allá y que tienen unas relaciones entre ellos, pues no formarían parte de una relación normal con una Administración pública. Independientemente de las connotaciones, digamos, ciudadanas, que puede tener el hecho de estar ingresado en un centro penitenciario, esto es así. Es decir, es una Administración normal. Y, por lo tanto, se apoyará esta moción porque vamos caminando hacia el hecho de que sea una Administración normal. Frente a esto hay dos enmiendas. Una, digamos, del PSOE, que lo que intenta es llevarlo a una Comisión Técnica de Prevención, etc., y otra del PP, que tira por elevación y dice «Bueno, pues vamos a estudiar y tal, y lo vamos a hacer en el marco de medidas de seguridad». Vamos a ver, entendemos que la respuesta que se ha dado por la Administración, y ahora hemos escuchado, a esta petición sindical es poco consistente. Hemos oído hablar aquí de muchas cuestiones. Hemos oído hablar de las relaciones de sujeción especial y hemos oído hablar, en ese sentido, de que los presos no están sometidos a una Administración normal. Las relaciones de sujeción especial son un invento del Estado prusiano que el Estado nazi acogió, que en los años 50 llegó a España a través de la doctrina administrativista, que también la acogió con fervor debido a ese momento político y el que el Tribunal Constitucional rescató en un momento determinado para justificar, digamos, la restricción de derechos, en nuestra opinión, por encima de lo debido de algunas personas, y que no afecta únicamente a las personas privadas de libertad, sino que afecta a otro tipo de personas. Tradicionalmente han sido tanto los estudiantes como los militares, como las personas presas. Por lo tanto, cuidado con manejar este tipo de conceptos, cuidado con manejarlos, porque al final lo que podemos llegar es a una restricción indebida de derechos y a generar ciudadanos de segunda. Porque lo que nosotros nos negamos es directamente que a esto se trate como un problema de seguridad. Evidentemente, están seguramente creciendo las agresiones o están creciendo las denuncias, en este sentido, de los funcionarios del Estado. Dichosos ellos que pueden denunciarlas, porque ¿cuántas agresiones en un ambiente de violencia habrá a presos o entre presos que no sabemos? ¿Y este ambiente de violencia a qué es debido? Pues nosotros tenemos un diagnóstico clarísimo. A menos intervención en el tratamiento, a menos inversión del Estado al objetivo de intentar cumplir los ideales de reinserción social, a más seguridad por la seguridad, más ambiente de violencia y, por lo tanto, más inseguridad para todas las personas que conviven en un centro penitenciario. Absolutamente todas. Apoyamos esta PNL sin más, porque, aunque forma parte parcial de la solución, puede contribuir a ella, pero desde este marco que estamos planteando. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. El Grupo Ciudadanos para la Fijación.